El fue que compro la fritura Está grabando ya, yo le di Coño, borra ese pedazo No, no lo borra Ok, ok, aquí estamos la fritura Tú me entiendes, con Wimbo, la para Marte en la nariz Enfoca más Wimbo Enfoca más Wimbo El número 23, el Luis Mira, espérate Antes éramos nosotros dos Que íbamos a rayar Ya no se puede Ahora le dejamos el cargo al novato El molleto de nuestro No, parate, parate, parate Estos protegidos con 10 mil Que caga Ahora Que uno, uno de los que te la fritura Aquí con Martín Nariz El menú, ahí, espérate Eso que ve la cámara El menú, no Ese, 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 ahora me ve el menú Ahora me ve el menú No, 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 no El menú, el menú El menú, el menú, mira El menú, mira El menú, mira El menú, como comiadora La barriaga, la frito Toda la barriaga Guau Y yo ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora que mira Hace que se come lo frito Aquí en Dominicana ¡Aú! Bueno Oye Un mensaje Esto va a nombre de Tony Peña Que si no te cuidas Te empreña No Ya Es el empresario Y dame el pollo No hay mucho pollo Pero el frito Aceite de oso Dame pollo, Néstor Que te insuaviza Y te pone grande el toro Néstor, dame ese pollo De ese Ya No quiero más No, ven, dame una patada ahí Ahora míralo ahí Es juega Mángele mi mulo Mira, mi mulo No me cuantas todo Que yo tengo hambre Mira como Mira como Aquí en Dominicana Me toco Es que se calienta Este es mi mulo ¿Cómo te deja la mía? ¿Cómo te deja tu patro? Gucci Prada En la cámara Es lo que ustedes dicen Me acuerdo Me estoy quemando ¿Y de este lado Quieren que está Levanten la cámara La cámara para arriba Coño 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 Gravame bailando Yel Ven, voy a bailar Yel, voy a bailar Yel Gravame bailando Yel Gravame bailando Yel Que voy a bailar Yel Esto es para los new boys Bailando Yel Con un frito Y una pechuga No No Espérate que no es así No Gravame bien Gravame bien Gravame bien ¿Qué es lo que? Mételo el paso culebra El paso culebra Ey, denme un pollo No Gravame bien, mira Un frito Y un pollo El je El huevo El je del hambre Espérate que me voy a coger la demanda El je del hambre Júrala Una mordida esto Que se de tu hueso Papá ¿Vamos huevo? Pártelo, pártelo, pártelo Que no me gusta No me gusta así Eso me involucra Matelo Pues si ya mi gente Vamos a cortar esa vaina Ahí Estamos en cadera Hasta como va el ayer ¿Cómo va? A nombre de Tony Peña Que si no te cuida Te empreña Aceite de oso Que te suaviste Te pone grande el toto Si usted quiere gozar de lo lindo Mámele el huevo a José Que hay café Santo Domingo Que el mon puro café